El plan de desarrollo aprobado por la Asamblea Departamental de Arauca el fin de semana ahora pasará a sanción del gobernador del Departamento de Arauca. Esta será la carta de navegación del cuatreño. Sí, agradecerle primeramente a Dios, segundo a los diputados. El día domingo fue aprobado en tercer debate el plan de desarrollo del Departamento de Arauca Construyendo Futuro. Esto es iniciar una administración con una segunda etapa y viene de aquí adelante es la armonización de las nuevas metas al presupuesto del Departamento de Arauca y por supuesto la realización del plan operativo de inversión anual. Esto se está llevando a cabo a partir de hoy y esperamos en el menor tiempo posible poder ya organizar todo y por supuesto comenzar el cumplimiento de las metas que fue nuestra carta de navegación que presentamos nuestro plan de desarrollo está enfocado a las siete líneas que se les llevaron en el programa de gobierno y por supuesto estas líneas se construyeron en metas de plan de desarrollo y esperamos desarrollarlas. Según el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, los pocos recursos es el gran problema que enfrentará este departamento. Aquí tenemos una gran dificultad y es la parte económica del Departamento de Arauca. Tenemos que hacer mucha gestión a nivel nacional, por eso invité a los diputados a que nos acompañaran en este recorrido a nivel nacional con la intención de poder traer recursos y así poder apoyar al Departamento de Arauca al cumplimiento de muchas metas y sobre todo satisfacer las necesidades de la comunidad. El gobernador de Arauca, Castillo Cisneros, manifestó que del 1.4 billones de pesos el 60% irá para el sector educativo. Pero del 1.4 billones de pesos, aproximadamente el 60% es para el pago del sector educativo. El Sistema General de Participación nos ha que es un recurso que así como llega, así se traslada mensualmente para el pago de docentes y para el pago de parafiscales de los docentes de todo el Departamento de Arauca, es muy preocupante. La situación, tenemos un 20%, que equivalen a 287 mil millones de pesos para el cuatremio en materia de regalías, pero con la situación que estamos viviendo con esta pandemia, ya nosotros el sistema de regalías o los recursos de regalías no los manejamos por presupuesto, sino por recaudo. O sea que ese 20% que corresponde al Sistema General de Regalías no sabemos si nos llegue porque a raíz de la pandemia muchos de las multinacionales no están operando en el país y por supuesto el petróleo es el mismo al piso, todo eso afecta a los departamentos y a los municipios productores. Es aquí donde debemos hacer mucha gestión, las expectativas son bastante grandes, pero sí las limitaciones también son grandes y es en tema financiero no contar con los recursos, suficientes para poder mitigar muchas de las problemáticas. Es aquí donde el reto es bastante grande, invitar a todos los araucanos a contribuir de una u otra manera para que nuestro departamento caiga a salgar. El primer mandatario de los araucanos dijo que prácticamente se tendrá que realizar muchas gestiones ante el Gobierno Nacional para poder traer recursos a Arauca. Esa es una problemática bastante grande y por supuesto los representantes a la Cámara van a cumplir una labor fundamental. Los diputados, los senadores que han sacado votación aquí en el departamento de Arauca, todos tienen que buscar la forma de aportar un crédito de arena para el desarrollo de nuestro departamento. En el mes de junio se presentará a la Asamblea Departamental la armonización del presupuesto para su aprobación.